Cambia la vida a uno de los sospechosos en el caso del niño Lorenzo. Así mismo es, Alexandra, como bien lo dice, le cambió la vida, sí, a Genaro Camacho, quien hoy se convirtió en padre con su novia Lara. Y en enero nosotros le dijimos precisamente esta noticia, que Genaro Camacho estaría próximo a convertirse en padre por la llegada de que su novia Lara estaba embarazada y hoy finalmente vio a Genaro nacer a su primogénito. Obviamente todo el mundo se preguntará qué estará pasando por la mente de Genaro, de Lara, de toda su familia. ¿Qué podemos decir? Que dentro de lo difícil, de la tempestad, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en la vida de Genaro Camacho, siendo uno de los sospechosos del caso del niño Lorenzo, bendiciones para esta criatura y mucha fortaleza para ver qué va a ocurrir con el futuro del padre de este niño. Así que, dentro de todo, enhorabuena. Papo. Bueno, esto es un suceso más que se añade a la cadena de eventos que han ocurrido después de la muerte de Lorenzo. La vida de todas estas personas ha cambiado un montón. El manco aquel involucrado en principio, ustedes saben que ha estado entrando y saliendo a las instituciones. a la cacho en varios pleitos legales de diferentes situaciones, de que si el libro del detective, que si 20.000 cosas. Y Genaro, uno de los sospechosos, se convierte en padre. Creo que en Andi, no hace mucho, también se convierte en padre. Otro de los sospechosos. Y así sucesivamente, padre. Como la vida continúa, eventos siguen ocurriendo en la vida de cada uno de ellos, pero el caso sigue siendo esclárate. Y ahí vemos como, papo, y compañeros, todos están haciendo su vida normal. Genaro, Nardi, la gente, William. William Marrero. Y Anarcacho sigue jorobada con todo el asunto, y eso le incluye lo de las nenas. Dependidamente. Y chocando carros. Chocando carros, la chocaron la semana pasada, que lo dijimos aquí en Dando Candela. Así que, Genaro, muchísimas felicidades y que disfrute a su criatura. Y Nardi, Roberto, nace un hijo y le cambia la vida. Eso hace. A cualquiera.